El canal de Dios La procesión a la Santísima Virgen de Fátima Donde hoy el arzobispo de la ciudad celebró la Santa Eucaristía Y se ha estado rezando el rosario durante todo el día Ahora en este momento los fieles nos disponemos Hacer la procesión a la Santísima Virgen María Y posteriormente la consagración a nuestra Santa Madre Este es el canal de Dios en mi YouTube Creciendo en la Fe Compartiendo con ustedes mis hermanos La fe del pueblo católico Nuestro amor a la Santísima Virgen María A la escogida por Dios para ser la Madre de Jesús A la que dijo sí y no pregunto por qué A la que sufrió en silencio el dolor, el sufrimiento, los azotes, los clavos y la muerte de Cristo Vamos como pueblo de Dios hoy Con alegría a celebrar los 100 años de la aparición de nuestra Santa Madre Aquella visita que hizo a los tres pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco Hoy San Francisco y San Jacinta Canonizados por el Papa Francisco Directamente allá en su celebración del 100 aniversario De la aparición de nuestra Madre en Fátima, Portugal Este es el pueblo de Dios Que espera y confía en la misericordia de nuestro Señor El pueblo de Dios Que confía en el amor de nuestra Santa Madre Que nos protege Que desde el cielo nos cuida Que desde el cielo Ora por cada uno de nosotros delante del Señor Y nos ayuda a alcanzar la gracia de nuestro amado Dios y gran Señor Desde la parroquia de San Miguel Arcángel En la ciudad de Miami Transmitiendo para el canal de Dios en YouTube Creciendo en la Fe La procesión de la Santísima Virgen de Fátima Luego de un día de celebraciones a nuestra Santa Madre En su 100 aniversario De su aparición en medio de los hombres Allá, aquellos tres pastorcitos en Fátima En Portugal 100 años hoy, mis hermanos 13 de mayo del 2017 Este es el pueblo de Dios Fervoroso Estas lámparas iluminan la luz de Cristo Que nos muestra el camino Y María, esa madre y abogada incondicional Que por nosotros Ora ante Dios día y noche Y ella nos ayuda a encaminarnos En este difícil camino De la salvación, de la fe, de la conversión La alegría y el gozo del pueblo católico Celebrando los 100 años De aquella visita que nos hiciera la Santísima Virgen María En Fátima, en Portugal En breves momentos estaremos Acompañando la imagen de nuestra Santa Madre En procesión Y luego se hará la consagración A la Santísima Virgen María Que ese último día De nosotros aquí en la tierra Nos llevará a la gloria del cielo Tomará nuestra mano Y nos llevará Gloria a Dios Vamos a creerlo Nos invita A Santísima Madre a rezar Todos los días El Santo Rosario Aquí viene la imagen De nuestra Santa Madre Con un pueblo Que confía en su amor de madre Así como nos lo prometió Nuestro Señor Jesucristo Cuando dijo a Juan Aún el Señor vivo en la cruz Mirando al discípulo le dijo He allí a tu madre Y mirando a María Le dijo Mujer He allí a tu hijo Y desde ese día Juan se encargó De la Santísima Madre Y fue ella Fue la Santísima Virgen Quien guió Aquellos once Y aquellos doces Aquellos doces A construir la iglesia A hacer la voluntad de Jesús Y como un solo pueblo A caminar Para alcanzar la promesa De nuestro Señor Santa Madre Pura y eterna Princesa y Reina De toda la creación Gracias María Porque dijiste sí Y no preguntaste por qué Dijiste sí Santa Madre Por nuestra salvación Bendícenos Madre Santísima Bendícenos Señora del Cielo Santa Madre Y hermosa Santísima Virgen Madre El pueblo te sigue María Santa Madre De Dios Ruega por la paz De los hombres Aquí en la tierra Este es el pueblo De Dios Que recibe La Santa Madre Con alegría Un pueblo ferviente Un pueblo que confía En su madre La prometida De Jesús Esa madre Que nos acompañará Madre Santísima Madre Santísima Madre Santísima Por favor Por favor Espacio para la Virgen Ahora mi espacio Por favor Gracias por ver el video Estamos transmitiendo para el canal de Dios en Youtube, Creciendo en la Fe, la procesión de la Santísima Virgen María, María de Fátima en su 100 aniversario de haber visitado la tierra y haberse manifestado en medio de los hombres en Fátima en Portugal. El 13 de mayo del 2017, 100 años, el pueblo de Dios celebra a nuestra madre aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel en Miami. Vamos a pensar en aquel dolor de María cuando a los pies de la cruz tuvo que ver a su Hijo inocente, inocente de toda culpa, libre de todo pecado, Siendo brutalmente golpeado, azotado, condenado, calumniado, escupido. Aquí estamos mis hermanos para llevarle a todos ustedes este evento de fe. Esta procesión a nuestra Santa Madre de un pueblo que espera y confía en su poder intercesor delante de Jesús para llevar a Él nuestra angustia, nuestra necesidad, nuestra conversión, para que sea ella la que nos ayude a ser transformado por la misericordia y el amor de Dios. Este es un pueblo, este es un pueblo que cree en Jesús y pide a la Santísima Virgen para que Jesús tenga compasión y misericordia de nosotros en medio de nuestro desamor, en medio de ese distanciamiento del hombre que se ha apartado de Dios, siendo arrastrado por la vida, por las cosas de este mundo. Vamos a acompañar a nuestra Santa Madre en esta procesión, en el 100 aniversario de su aparición en Fátima. Virgen María Santísima, ruega por nosotros. Nuestra Señora en su última aparición les dijo a los niños que hicieran un anda y que hicieran procesiones porque ella estaría derramando grandes gracias mientras se procesiona. Así es que cantemos mientras procesionamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave. Ave María, ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Aquí seguimos en la procesión del 100 aniversario de la Santísima Virgen de Fátima en la parroquia de San Michael en Miami. Procesionando y recordando la promesa de nuestra Santa Madre en Fátima que procesionando ella va a derramar grandes favores a cada uno de los que con fe pidamos y confiemos como Madre de Dios y Madre Nuestra. Este es un pueblo que alombra a la Madre, un pueblo que cree, que espera, que confía, un pueblo que la sigue. Gloria a ti, Señor Dios. Que abrió los caminos de salvación para toda la humanidad. Te damos gracias, Madre, por enseñar a los pastorcitos a decir siempre sí. Y te pedimos que también nosotros seamos un pueblo que siempre dice sí. Hágase tu voluntad. Digámoslo en alto, sí. Sí. Hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, de madres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecados de Dios. Ahora y en la hora de la vida, el Señor es contigo. Dios te salve María, de madres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Dios te salve María, de madres de Dios, juega con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de la vida, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, de madres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Mis queridos hermanos, aquí seguimos acompañando la procesión de la Santísima Virgen María en la celebración de sus 100 años de su aparición en Fátima, en Portugal, en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Miami, donde un pueblo fervoroso acompaña la imagen de nuestra Santa Madre, quien ha prometido muchos favores a quienes procesionen su imagen y clamen a ella para que nos ayude delante de Dios. Ella, madre de los cristianos y abogada de los pecadores. Es decir, Dios te salve María, abogada de los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un trascendio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce a todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Fátima Ave, ave Levanten las velas todos Ave, ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave, ave Nos detenemos un momento Segundo misterio gozoso La visitación de Nuestra Señora Te damos gracias Señora porque con tu visita a la Casa de Santa Isabel iniciaste tu ministerio de visitación No has dejado en ningún momento de visitar a la humanidad Te damos gracias porque hace 100 años pusiste tus pies en la coba de Iría Y ahí pediste pediste tantas llamadas al corazón humano para prevenir los males de la humanidad También pediste una capilla y en este día te queremos pedir que nuestro corazón sea una capilla que tú puedas visitar diariamente our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven we continue as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil amen hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed are thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed are thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace desde la parroquia de San Miguel Arcángel en procesión con la Santísima Virgen María de Fátima en el 100 aniversario de su visita aquí a los hombres en la tierra en Fátima, Portugal Hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed are thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Santa Madre, permítenos seguirte y que tus pasos nos lleven a la gracia divina, a la gloria del cielo, a la presencia de Dios. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús. En la última aparición de Nuestra Señora, mientras se daba el milagro del sol, los niños vieron a San José con el niño Jesús en sus brazos y junto a ellos la Santísima Virgen. Podemos decir que en la última aparición de Fátima se aparece en la Sagrada Familia bendiciendo al mundo. Tanto San José como el niño bendicen al mundo. Este misterio lo vamos a ofrecer por todas las familias aquí representadas, por todas las familias del mundo para que vivan en plenitud su vocación de ser comunidad y amor, escuela de auténtico amor, de auténtica humanidad y santuario de la vida. Padre nuestro, los cielos, santificados, nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como la ley de nosotros, perdonamos tu reino. No nos dejes caer en la suegra, 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 en la suegra. Dios te salve, María, llena a Dios. Mis queridos hermanos en la fe, este es el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, llevándoles a ustedes la procesión de la Santísima Virgen María de Fátima, celebración que se está llevando en la parroquia de San Miguel Arcángel de Miami, un pueblo que se ha volcado a esta procesión a nuestra Santa Madre del Cielo, suplicantes a ella de que nos ayude delante de nuestro amado Señor Jesús. Alcanzar la gracia y la salvación prometida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la nación, que al menos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta es el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, el que cree, confía y espera en ti, Señor, clamando a través de la Santísima Virgen María para que interceda por nosotros delante de ti, Señor. La presentación del niño Jesús en el templo. Este misterio lo dedicamos a los niños, a los niños no nacidos y a los niños nacidos. Pedimos que... Mis queridos hermanos, dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, Marta, te he dicho que si tuvieras fe, verás la gloria del cielo. El Señor nos invita fervorosamente a acercarnos al amor de Dios y al amor de María. ¡Qué madre! ¡Qué madre como María que la escogió Dios para ser la madre de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Salvador de los hombres! Vamos a conocer a María para poderla amar, si nuestro Padre la escogió y la preparó. ¡Qué manera tan hermosa y qué amor tan grande el de esta Santa Madre, que está dispuesta a ayudarnos delante de Jesús, ella abogada de los pecadores! Ruega a Jesús por nosotros para que encontremos gracia y misericordia. Este es el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, hoy en la celebración del 100 aniversario de la Santísima Virgen María de Fátima, en la parroquia de San Miguel Arcángel en Miami, un pueblo entero a los pies de Dios, siguiendo la Santísima Madre del Cielo. Esta es la fe que Jesús espera, gente fervorosa que clama a Dios, que confía y espera en el amor y en la promesa de un Señor Dios poderoso y eterno, que todo lo puede y que nos ama como nadie nos amará nunca. Ese es Jesús, nuestro Señor. Amén. Josephine al points verte. Hail Mary, full of praise. The Lord is with thee. Blessed are the monks women. Blessed are they. Ave Maria. ¿Dónde tenemos momento? Cometo, quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Este quinto misterio lo queremos evitar a nuestra juventud. Sabemos cuánto la Virgen ama a los jóvenes, tanto en ellas, decimos guardarlos en su corazón para informarlos, para ayudarles a crecer, a madurar humana y espiritualmente. También sabemos que hay tantos jóvenes que no conocen el amor de Dios, hay tantos jóvenes que no encuentran el sentido de sus vidas. Le pedimos a nuestra Madre en este día que toque a muchas jóvenes y que a través de su amor materno, de su ternura materna, hoy nos encuentre en verdadero nuestro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Ave, 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 Ave María. Vamos a ofrecer un Padre nuestro y presa de María por las intenciones del Santo Padre. En acción y gracias por haber canonizado a Jacinta y a Francisco en el día de hoy. Le damos gracias también en este Padre, en este Tres Ave María, gracias a la Virgen por haberle salvado la vida a San Juan Pablo II y en muchas maneras también habernos salvado la vida a nosotros. Queremos pedir por los obispos. Queremos pedir por los obispos Wensky, por Becho Paldaquino, por todos nuestros obispos, los obispos de todo Avecho Cavalora, por todos los obispos de nuestras dioses y de las cuales venimos. Especialmente nos pidieron oración los obispos de Venezuela, por ellos pedimos y recemos juntos, Padre Nuestro. Amén. 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 En este momento vamos a escuchar y vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen María a cargo de Monseñor Isar. Si alguien tiene extra, regálenle a sus compañeros ahí al lado, por favor. Como buenos hermanitos. Muy buenas noches a todos. Qué lindo, en este centenario, en 100 años de la aparición de nuestra madre, un día como hoy, allá en Fátima. Qué lindo poder estar dando esta respuesta, con esta procesión, con el rezo del Santo Rosario. Algo que ella nos invitó a rezar, con tanto empeño, nos dijo que era un arma tan importante. Y pues celebrar, celebrar que durante 100 años, el mundo ha estado dando respuesta a esa invitación de nuestra madre. Llevar por los pecadores, llevar por la paz en el mundo. Y sobre todo, con esa arma portentosa, que es el Santo Rosario. Y hacerlo dentro del contexto de esta procesión. La procesión, como sabemos, es muy antigua tradición de la Iglesia. Y la procesión, pues nos recuerda que en ese caminar por la vida. Y eso es lo que la vida es, un caminar. Cada día que pasa, en cada bocado de aire que tomamos, estamos más cerca del fin de ese caminar. Que es la vida eterna, que es estar en presencia de nuestro Padre Celestial. Pues, en una procesión, reconocemos, celebramos, nos reexijamos. Que en ese caminar por la vida, la Virgen, los santos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no estamos solos en ese caminar. Como no hemos estado solos en esta linda noche, pues ahí está. Ahí está nuestra madre, como aparentemente la estábamos acompañando nosotros a ella, pero resulta ser que es ella la que nos acompaña. No solo hoy, en esta linda procesión, celebrando estos 100 años de su aparición en Fátima, sino cada día, en cada momento de nuestras vidas. Que esta linda procesión sea una confirmación de esa verdad absoluta. La Virgen, los santos, nuestro Señor Jesucristo, nos acompañan en ese caminar por la vida. Y bendito sea. ¿Qué queremos entonces hacer? Esta consagración. Esta consagración es la consagración oficial del santuario de Fátima. Y rezamos juntos. Salve, Madre del Señor, Virgen de la Vida, Reina de los sabios de Fátima, que medita entre todas las mujeres, que es la imagen de la iglesia, vestida de la luz pastoral, que es la honra de nuestro pueblo, que es el triunfo de la marca del mar, profecía del amor y de su poderoso del Padre, maestra de la luz de la gloria nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enseñanos en este valle de la gloria, que es la verdadera imagen, que es la verdadera imagen del Padre, que es la verdadera imagen. que tenemos, muéstranos la fuerza de tu marco protector, en tu unidad de la corazón, ser la justicia de los tratadores, y el camino de tu lucha hacia Dios, unida por el mar, en el que la esperanza y el amor, a ti me entrego, unida a las amigas, por ti, a Dios, tu consagro, o bien el Rosario de la Palma, y en ti, en vuestra la luz, que de tus manos conviene, daré gloria al Señor, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Que viva! ¡Que viva! Y que el Señor esté con ustedes, con su Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Antes que partamos, con la alegría de saber que estamos dentro del corazón inmaculado de nuestra madre, que ella misma ofrece su corazón como refugio, y como camino seguro que nos conduce a Dios, quisiera darle las gracias. ¡Que viva! 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 ¡Que viva!